Luisa de Andrade ha sido un suco de la taca, la mente, tamba es suco de fere, y ha emozco deficiencia en la vulnerabilidad, de que precisar donan en los problemas los grupos, como que se han hecho en el grupo de la gente. Cuando se han hecho, no se ha hecho o que no les haya ayudado, se han hecho el suporte de la taca. Apoiono a muchos que habéis hecho, y ha hecho un grupo de la gente a la lista de los grupos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.